¿Cómo están? Mi nombre es Enigma y este es con un nuevo video más para la Snorlax Squad Esta vez con un deck de una integrante de la nueva expansión de Crown Zenith JTRN VMAX Ya habíamos tenido una JTRN V en el formato desde hace ya bastante tiempo Pero hasta ahorita metieron una evolución que hace combos bastante buenos Que pueden poner en varios apretos al rival Si son de esos que les gusta andar cambiando de Pokémon constantemente Y es por el hecho de que podemos exparcir daño de una manera bastante continua O no continua sino de salpicar el daño entre los Pokémon rivales Y eso puede poner en varios apretos al rival La JTRN tiene una habilidad que es Dominio de la Hechicera Que una vez durante tu turno puedes mover 2 contra el daño De cualquiera de nuestros Pokémon a el Pokémon activo del rival Antes de continuar la raza queremos recordarles que vayan a seguirnos a nuestra cuenta de Instagram Desde Snorlax Squad Que es donde nosotros estamos empezando a subir posts sobre literalmente los videos Estamos avisando cuando subimos un video nuevo, cuando no estamos subiendo video nuevo Etcétera, etcétera Entonces yo creo que pues sí, vayan a seguirnos para estar pues al pendiente de nosotros Aquí nos vamos a estar un poquito más activos Y pues nada, los dejo con el video Más aparte de su ataque llega a castigo 150 más aparte la condición de estar confundido al enemigo Eso significa que podemos incluso hacer que se pegue él solito si es que decide atacarnos Es muy bueno y esos 30 puntos extra de un golpe de confusión son buenos para Incluso darle KO a Pokémon molestos Pero eso ya es cuestión de suerte En lo que vamos a estarnos pues enfocando más que nada gracias a la baraja que tenemos Es en esparcir daño al rival O más que nada salpicar el daño Eso es lo que queremos hacer ¿Cómo combinamos esta habilidad? Tenemos a la Kazan Radiante Y de hecho lo que siempre vamos a querer hacer en esta partida Es empezar de primeros Porque eso nos va a dar posibilidades De tener uno o dos Katerenes en la banca A Zacian y usar su habilidad Rugido de la Espada Para unir una energía psíquica a uno de los Katerenes Y así empezar a buscar energías doble turbo Que en este caso nosotros estamos jugando en Expanded Ojo, esta baraja que van a ver Las partidas que van a ver a continuación son en Expanded Quieren hacer la baraja en Standard Que la neta siento que sonar feo un poquito Solamente cambien la energía incolora Por una Double Turbo Energy Y ya esto es lo único que tienen que hacer Para poder jugar en Standard Si así lo quieren Y si no pues nomás jueguen con esta baraja ya No hay ningún problema Pero pues obviamente ese es el chiste O sea, estar cargando energías en los turnos más tempranos Y nomás apenas tengamos acceso a una Double Turbo Energy Y pues usarla También tenemos otra manera de expulsar daño al rival Y es con la energía Horror Lo que hace es que si se la pones a un Pokémon psíquico Y este es atacado en el turno del rival obviamente El Pokémon que te dañó Le tienes que poner dos contadores de daño Eso está bueno Porque pues obviamente activamos la habilidad De poder seguir moviendo contadores Ya sea del activo a la banca O después ponérselos para que se muera Con la habilidad de Hater N O sea, hay muchas combinaciones Y podemos llegar a hacer hasta 80 puntos de daño Si bien nos va en habilidades Se puede, creo que se puede hacer hasta Sí, se puede hacer hasta Hasta 100 puntos de daño En un solo turno Nomás exparciendo el daño Pero eso ya está muy pasado Lo ideal son 60 puntos exparcidos Máximo 80 Y también de hecho tenemos el viejo cementerio Si no, si le pones una energía a un Pokémon no psíquico Pones dos contadores de daño Y creo que están teniendo un poquito la idea, ¿no? El chiste de este deck es obviamente Hacer que el rival absorba el mayor daño posible Esos daños chiquitos que dices Ah, no me hace tanto daño Pero apenas tú le haces daño a Hater N Y ves la habilidad en juego Y ves a la casa exparciendo daño Ves a las energías horror Que también te puso un daño Después ves el estadio Ves que también vas a hacerte daño a ti mismo Es como una sinergia de De daños chiquitos Que eventualmente van a desembocar En que todos sus Pokémon al final van a estar dañados Y Hater N los puede rematar en un solo turno Eso está muy bien Y yo creo que sí O sea, es bastante sencilla esta baraja Una línea de Vivalent para poder robar cartas Y pues yo creo que los partidarios son esenciales Dos Boss Orders Dos Serenas para cambiar Pokémon su vez Eso es muy bueno Porque normalmente en cuanto ven Que el Pokémon puede peligrar Lo quieren retirar del puesto activo Y poner algún otro Ya sea para tanque O para que ellos te ataquen Pero pues Si usas el Boss Orders o Serena Puedes usarlo para poner a Pokémon mucho más dañado Encima Usar la habilidad de Hater N Matarlo antes de que Antes de atacar Y después volver a atacar Y después sumar inclusive hasta 4 premios en un solo turno O sea Es una cochinada O sea, si haces una Un daño esparcido muy bueno Que creemos que vale muchísimo la pena Así que bueno Los dejamos con las partidas A ver qué tal Qué tal las V Chao Mira, como empezamos Muestra chingada Bidoof Este, cucharas y Otro Bidoof Y pues Aquí tengo que buscar un B A huevo Porque si no me la pelé No, soldadora Contra qué juego Dedotes We Dedotes Cuántos muligas A ver uno Eso No, eso no me ayudó Eso Cállate Esto Chile, adiós a la pinche piedra No la quiero Pum Pum Me va a doler Y Pues le puedes poner el Globo A la señorita Sombreros We No, va a ser para el Bidoof Pero depende ahorita Qué es lo que haga este wey Quiero ver Quiero ver realmente Contra qué estoy jugando Eso es ASEAN Eso es otro ASEAN O sea, sí, pero tenés Tenías soldadoras No sé por qué Verga tenías soldadoras Pero Relevo ilusión Así bien ilusionado Ah, para poder atacar el rato Y espada Ni una energía Imagínate Bueno De hecho puedo moverle contador Los muevo o no Sí, güey Entonces, ¿por qué no? Ah, primero me voy a esperar Primero O Marni Porque no sé qué chingado le salió No sé qué chingado Ah, ahí está Qué horror Aquí está la pendeja Ok Ahí va pendeja uno La madre Pendejado Pendejado Ah, nomás tengo dos Eh, aguas Pues como quiero Ahorita vas a matar A un Tu Price Entonces a ver si A lo mejor ahí sale No, le hago 250 Apenas Pero mueve el Ah, pero pues no Pero pues no hace tanto daño Mejor me espero Para ver a quién va Para qué Sí, cierto Porque tengo esto Si lo retretea O sea, está confundido Técnicamente no puede moverse Pero si lo llega a mover Uso esta mamada La cambio Y a la chingada Tiene una clica De Zacianz Por ahí Esta ¿Qué es esta mamada? Bosque verde Una Una carta de su mano Y una Carta de energía básica Ok Pasó Eh, se lo va a matar Yo creo que sí ¿No? Es lo más Sensato Para buscar Para buscar Para buscar más brujas En tu Sí, no La madre Creo que lo podemos Es que mira Se lo podemos mover Algo de aquí O sea Eh Puede ser Me apropiando a tu Le podemos mover Con todo el daño De este A este Para que tenga Lago 170 O sea Lago 70 No hago mucho O lo mejor lo dejo Lo dejo Moverselos al Al doradito Y hacerle serena Y ahí sí Ya lo matas O sea Le hago serena O sea Le hago este Le muevo de este A este Tiene 60 60 más 150 ¿Cuánto es? Te faltaría Un contador de daño Güey Sí, verdad No, no la rifo Entonces Yo creo que Pues serena Al que ya se va a morir Y se muere Oh Pues no Sin antes Moverle Mover contadores De daño Al No, ¿sabes qué? Le voy a hacer Al dorado Porque Están igual De vida Pero este Ya tiene contadores Lo que voy a hacer Va a ser Hacerle la mayor cantidad De contadores A todos Y lo voy a ir Dileando Ajá Porque mira Ahorita Con este Si no lo mueve En este turno Le pongo contadores De este A este Y se muere Literal, ¿verdad? Ajá Mira, lo va a mover Me va a atacar Le voy a hacer Le voy a Transpastar Los contadores A este güey Después se los voy a mover De hecho Puedes hacer doble Ajá Se puede Se puede morir Mira, se va a hacer daño Aparte Y ahora es cuando Empieza lo divertido Para mí Para él no ¿Esta cosa qué hace? Descartas una carta Y buscas energía básica Nah, por la reta Ahora empieza Lo divertido Para mí Mamada Luego esta mamada Pues hago esto Le pongo Es un Pokémon Del cual mover Mis contadores O sea Le voy a mover De este A este Los voy a dejar Tocadísimos A todos Un tocado No Pero así Neta Las nalgas Se los va a tocar Pero por qué Güey Solo necesitas matar A los Pokémon No agarrarle las nalgas No güey Están bien tocados Todos Literalmente Les voy a Le voy Le voy En el siguiente turn Va a hacer doble kill Güey No tías eso Güey Porque No Se me va a pegar O sea Estoy consciente Pero le voy a hacer doble kill Literalmente O sea Me va a pegar Se va a hacer daño El solito Bueno no Espérate Se va a poner Se va a poner Un soplamocos Se va a poner El soplador Y se va a hacer daño Solito Porque me van a dejar Knockouts Mira Se hace daño Se muere Ah no Esa cosa le da más vida ¿No? No manches Güey A ver ¿Cuántos Tienen de vida? La cosa Dos puntos de daño Entonces Eh ¿A quién se los muevo? Yo creo que de este A este Y hasta que se muera Güey Pues qué Y no se murió Qué padre A ver ¿Cuántos tienes? A ver Chécale cuántos tienes de vida ¿Cuántos tienes de vida a este pendejo? Le quedan 10 No mames Le quedan 10 No manches Y no me salió la otra pendeja Literalmente Ocupo eso Ocupo Que me salga una idiota más Ay Más usted Pensé que era el Sharon Scare Dije No Y ahí va a aventar el teléfono Y yo sí dije No mames No Estoy por mamadas Puedes poner un La hat Voy a poner esta mamada Y voy a usar Esta cosa Para echárselas A ¿Quién? O sea El que ya se va a morir Güey O sea Los mueres del Sassian De 190 de vida Sí, ¿no? O sea 190 más 80 más 190 Sí se muere, ¿no? Sí, sí se muere Ahí ya se murió Ahí se murió Se cancela La habilidad Ah, bueno Ah, TN Ah, TN Ah, TN Ah, no No, está bien Está bien, está bien Porque mira Voy a hacer esto Veamos videos Digo, voy a ver Bajamos la otra Y a TN Esta madre De hecho Si me saliera Lo que quiero Que me salga Sí me salió, ¿eh? O sea Puede ser Esto La gocerina A esta mamada Bueno, no De hecho Lo voy a matar ya Sí, de hecho Esta madre Tenemos esto Esto Y ya TN Y ya nada más Este Pues a limpiar Y literalmente Lo mato Porque ese es el que Me puede atacar Y ya Pago 150 Queda más confundido Que tú te agertrudis Globo Naje horror Naje horror Queda este güey Y tengo Serena Puedes hacer Cucharotas, güey Ah, no O sea, Serena No, 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 Serena O sea Es que Este es el único Que tiene contadores Entonces, ok No importa Si no me lo mata Tengo esta madre Mocos, güey Uy, a huevo Me cagué A huevo, chavo No, pues sí, ya No que nada Esta madre Corre, se va a ir, güey Se va a ir, güey Corre La madre Bajamos Ponemos Y a penitas, eh A penitas la llegaste Literalmente Tuvimos un inicio horrible Y la salvamos en la última, eh Y ahí tenías la otra Jaterena Y doble energía La salvamos en la última En la última recta La salvamos, eh No, güey Ah, pues sí Ya me di cuenta que no A ver Espaciosa No tengo cubeta espaciosa, güey Pero sí tengo Pero tengo cartas del profe Oh, sí Aquí tengo tu espaciosa Ah Vamos a tirar Yo creo que Al Roy, güey No lo vas a Ahorita no la voy a usar Y vamos a traernos Un video Un video Este Ultra Le quitas a los dos, güey Llamas a Pinky Poo, güey No mames Llamas a Pinky Poo No hago nada Ven, cheva a Pinky Poo, güey Descarta Descarta ¿Cómo? Bueno, ya no me descartó Mi cementerio No lo tengo Pero me lo quitó Significa que soy La verga Bueno, oye Con la Jaterine Puedes contraer Contraer al Mil Tank Sí, o sea Le puedo poner Contraer el daño ¿Eh? Más no le puedo Poner Mira, esta Sí está Poderosa Y vamos a ver Bueno, no Primero tú Ahora sí Incisivos Y ahí Independientemente Si no me salía O no Ya tenía Asegurada Una Vamos a echarnos Una Marnie La Jaterine No Pues bien Yo creo que Me voy a guardar Esto Porque la neta Si Si va a ser un buen Si va a ser un buen Si va a ayudarme Y yo creo que Inclusivemente La voy a poner aquí No le voy a O sea Nomás la voy a poder Confundir Pero Pero Independientemente De eso Si me logra pegar Que sea lo ideal Voy a poder moverle Contraer el daño A cualquiera De esos dos Pendejos Salvo Sorders Arena De aquí Lo ideal Le hubiera sido Que me hubiese salido Otra Jaterine Otra Jaterine Con J De J No Guantes Purificadores Ok Una Jaterine Con J De J Ok Tiene que usar Tiene que usar Una energía triple O una manera De quitar La miltan Que puede ser Con un switch Sin ningún problema Pero el chiste Es que no quiero Que evolucione Esta pendeja A la crema Ajá Por eso tengo Estas mamadas Porque si me logra Hacer daño Con eso Tengo suficiente Como para ponerle Dos contadores Y atacarla Y hace Y hace La verdad Eso sería Lo idóneo Astralbor Va a usar Switch Va a usar Este Va a poner Miltan VMAX A la verga Se puso la triple A perro La triple Acceleration Y te hizo Dos Treinta A perro Como te explico Como te explico Que Se volvió a pegar Pendejo No pendejo Verdad Pero Esto Esto Hacemos Primero que nada Cucharas Güey Si Otra cuchara Güey Porque no No Otra cuchara Espérate Pendejo Y ahora Hacemos 150 ¿No? Si ¿No? Si No que nada Esto Porque nunca sabemos Cuando vamos a necesitar Una puerca Eh A perro A perro Pues puedes poner La jrn No Bien Güey Y Vamos a echarle Dos contadores Y Dos Digo Igual 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 Ya se va a morir ¿Verdad? Y lo chingazo Y ya Exacto Nuestra banda Lo dormí Digo Lo confundí Agárrate 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 Tiene Tiene doble Agárrate Tiene doble Ni de chiste No tiene doble Huevo Ok Se pegó Un solito Ok De mi De mi Pimpón Es un Muñajaco Todo pendejo El güey Todo puñote Esto te va a doler Eso te va a doler En los Price Muy cabrón Sí Y en el Pit No ¿Cómo? Es esto Ah una doble Puedes matar a la Kazan Sí Au Le muevo Ah no No lo mato Tiene que tener 170 mínimo Para hacerle el daño Pues le puedes mover Con el cucharas Güey Sí Pero no me le muevo Dos Por eso Güey Tiene Ah Es que él tiene 190 No 180 Güey Claro Con Matemáticas Carnal O sea Sí le puedo hacer O sea Lo puedo tratar De confundir O sea Estaría bien De hecho ¿Eh? De hecho estaría bien Aunque te saques una envenenada De la No ¿Cómo? Eh Vamos a Yo creo que Pues puedes quitar La doble incolora Para que tengas Dos voces Güey Y vamos a echarnos Otra Otra brujita La brujita La brujilda Güey No De hecho también puedes Este Confundir a Al Arceus Güey Tranquilamente Sí de hecho O sea Voy a Voy a Voy a confundirlo No es lo Lo idóneo Pero Eh O sea Prefiero que se confunda Y que haya posibilidad De que No me pegue Y que él se pegue Ajá Y haces cucharas Güey Deja tú cucharas Le voy a poder mover 60 contadores De daño Ah Qué idiota Verga No No Así no la olí Eh Que huele a nalgas Por eso Por eso No la olí Creo que va a Retritear Creo Te hizo Roxana En el cielo Güey No Creo que va Creo que va a Retritear Porque le puso La pinche La puerca Esta Marrana Gorda Atascate 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 Chingas a tu perra Madre Chat Digo Ya no me Puedo atacar Va a Retritear De seguro Es lo más Pues Inteligente Si no Pues se va a morir Y pues ahí sí Ya le voy a tener Ventaja en premios De hecho Estaría bien Porque Pues puedes Buscar Este De hecho Con astralquimia Puedes buscar Un boss Güey Si Es lo que Es lo que voy a hacer O sea Primero que nada Que me pegue Te va a pegar Como 70 de daño Aprox No Primero que nada Que me pegue 120 ¿Por qué 120 Güey? Ah Porque fueron ¿Por qué 90? Bueno Ok Todo bien Esto Vamos a tirar Esta madre Otra pendeja Otra sombrera Y mira Ahorita Le puedo Echar Ay 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 Ah pues Puedes matar Al Puedes matar A Zeus Güey Creo que nada Voy a hacer esto Porque nunca sabes Cuando puede Ah excelente Y también te salió La serena Güey Entonces pues Puedes serenear Puedes serenear Creo que nada Le puedo poner Dos contadores A esta A esta mamada O se los puedo echar A alguien más Se lo hago Mira A ver Ya me ha contado Podrías hacer A ver Muevo 2 Muevo 2 Hago 40 Y con este Mueves otros 2 Ajá Con 80 No 60 ¿No? Ah sí 60 Lo siento 60 más 50 Mato a este ¿No? Matas a ese Puedes este También matar Al arceos Güey Que ya son Free prices Pero es que este No tiene Energías O sea Este puede hacer Más daño ¿No? Ah bueno Está bien Sí muévelo Sí puedes este Moverlo Güey Y si la libras Cuchara Güey A este Otra cuchara Güey A este Después Esta madre Una cara Después hago Esto Dominio de la hechicera La mamada Dominio de la hechicera Ahí ya lo mato Pero le voy a seguir Haciendo esto Porque quiero Quitarme la mayor Cantidad de contadores De daño Y me hago 80 Y gira madraso No hace falta Que uses Astralquimia A esa madre Ahora tienes Astralquimia Para buscar un boss Exactamente Tengo que Hacer lo necesario Para que Bueno no Es que ya me pueda Matar este güey De seguro Sí Ah no No te mata No pega tanto Ah bueno Ahí sí Va a mover ¿Qué vas a mover? Ah se los va a echar A algunos de estos Se los va a echar A tus cucharas Güey Pero ¿Por qué? No sé No sé Qué está haciendo Eso me perturba Bueno el chiste Es que No voy a poder matar Y tengo Astralquimia Tienes Astralquimia O Sorders Pero haz Astralquimia Hasta el final Para que no se rinda Bueno es que Es que no Tengo que hacer el Boss Orders Para echarle los contadores Bueno se los puedo echar a Primero con cucharas Güey O sea primero O sea primero Es cucharas Primero que nada Esto Primero que nada Este mamá Ay no Qué pendejo estoy Bueno He hecho Creo que nada Estoy bien pendejo No o sea si la llegas Si llegas el daño Si lo mueves No 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 Si la llevo Si la llevo Nomás Voy a hacer esto Primero Ahí está tu voz Porque estoy bien Idiota Pero si le llegas Con las brujas Güey no hay pedo Las brujas No es que me cagué Güey Un pokémon A mover el contador Daño Cuenta Ahí está Minio Ahí está Ahí está ya lo llegaste Inamos por Mamón Y Gigamadras Ahí está Mamón porque me cagué De miedo Porque la cagué En principio Por no leer También me calzoneé Con el Con el Alakazam Pero luego me puse A contar rápido Mi cerebro nunca ha funcionado Tan rápido Y ya no me Y ya me calme Güey A ver Ocupo el corazón De las cartas aquí Bueno Te la paso Te la paso por dos A ver Traeme esa mamada Traeme esta mamada Y rugido Y échate estas madres En la cola No wey ¿Cómo? Y pues va a usar Su chingadera Y Ah la peonza Ah mira Un fidget spinner Imagínate Yo lo usaba Para los Snorlax No pues creo que ya se murió ¿No? Ey Nomás por los Loles Traete otra La hat Esta madre Esta madre Esta mamada Eh Si me salió Y ya se murió Y retreat Madre Pon a tu dios Y terminar con tu dios Madre Esta madre Esta madre Te pegamos Se muere Ganamos Duró Un minuto 50 segundos Esta partida También lo quisiste Lo hiciste rápido Para Para Speedronear Pero Ana es que tú No lo has visto bien Está O sea El El gestor de barajas Está horrible El gestor de barajas Está mal Te guacareas Encima Está horroroso No neta Si está Está pésimo El gestor de barajas Está horrible Horrible De plano Ajá Neta Es lo peor Que he visto En mi asquerosa vida ¿Y por qué asquerosa We Vincent? Pues nomás Ya sabes Que me gusta ser dramático Ah Ah Ay Vas con alguien A ver Si sí El chiste es Te setearás Antes de tiempo Llegarás A lo que quieres hacer Lograrán Coqueta Yaudas No Le podrás ganar A esta cosa Con esta cosa Vas con alguien Ahí está ¿Qué haces tú? Corrente de energía Corrente Ok O sea Se carga Pero pues Le falta Vasco Legión De hecho De cargar a Vasco Legión De hecho Técnicamente Ya está más muerto Que el tote A Gertrudis Y si Y si Nada más Otra bruja Tracas Cambio Y profes Wey Excelente Lo veo viable Con esto Con esto Con esto Y Pues Pueden mover Me encanta Me encanta Me encanta que Se murió Porque hicimos eso Me fascinó Wey Me fascinó No Pues ahí Ya tengo otra Vas con alguien No Me fascinó Que lo dejé En hack En un turno Vas con alguien No Se murió Vas con alguien Vas contra la corriente Es que ya se las coleccion Wey Pero Me encanta Que se pegó Solito No chavo Pues Ni como ayudarte A ver Jaterine Esa madre Minio Te curas La mano Pues Podemos Nada Me voy a esperar Pues ya se muere Y pues ya ganamos Y Y Pues XD Pues Pues Empecé Medio Medio Puteado Medio patatota Wey La neta Pero Nomás tengo Cuatro Normales Y cuatro Cuatro Pues esta madre Esta madre Y Cuatro Cuatro Ah wey A pendejo La Corellia Se llama Corrina Y se llama Corellia Va a ser un deck De puros Givail Givail Pero no es Lo bueno es que No es del Givail Con Ascension O sea Y el Gavoid Con Ascension Y el Y el Garchom Con Ascension No Es cierto No O sea Hay un Están bien cagados Que literalmente Llaman a un Garchom Llaman a otro Garchom Y al final Nunca supe que hacen Y el Garchom Pues el Este Pues pega Honestamente Ya lo he visto Y ya me han reventado Con ese Pega chido Y es One Price Entonces como que A ver Tú decidas Le pongo una energía más O las tiro todas A la chingada No Un poco Con la wey No es que si las tiro Me puede salir Una doble Ah bueno Pues tíralas Ah igual tengo Igual tengo esta mamada Puedo llamarla Si no sale Si no sale Me voy a miar Ah pues mira Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Vemos La pendeja Llama que llama Ah no Llama que me llamo Como La mamada Llama que me Llama que me No Imagínate que están todas En premios No Me orino Y aparte pues si Tengo ganas de orinar O sea en vida real Wey Como No pues Se confundió ¿No? Ah perro Se curó Se curó Si sobrevivió Wey La banda focus Perro Se sabe Las de la ozmetric Es que lo peor Si me pega Se muere Pobrecito ¿No? Pero pues es verdad Si me pega Se muere Si te pega Se muere Exactamente Si lo bueno De estas mamadas Que pongo Pero ese wey No hace daño Si no Ah que la chingada Mas give a el No deja tu mas give De su pinche martillo No Que la verga Como les encanta Jotear eh Y aparte O sea se pudo haber Matado el solito Y no se mató De todas las veces No mames Vamos Vamos mal chat Mira Vamos a tirar Esta madre Y esta madre Descarta todo Wey Todo Mamada Y la neta Ahora si me Bueno no Primero tu Vivar el Y luego ya Roxy Eh Ok No mames Pues puedes poner Otro viduf Y ya Roxy Wey Y pues A terreno Puedes llorar Y luego ya Roxy Ah no No mames Ya lloré Y no me salió Ni verga Chile Ni los voy a Esparcir A la A la Deep Ya ahí Me pega Se muere O sea bueno Si le sale Cara Digo Si le sale Cruz Pues Que hace Nada Es suficiente Wey No sé Es cartón Si le hace Roxy O sea Te vas a quedar Sin cartas O que Pues Quien sabe Que haga El Garchomp De ese Gible Eh No puede Retirarse No puede retirarse No puede retirarse Y su Pendeja Martillo Ese Del modelor De huevos El demoledor El demoledor De huevos Ya wey Ya déjame Pendejo O sea Hay switch Por si Por si Hay switch Pero No mames Que pendejada Ya pues En todo caso Voy a hacer esto Ya chingue su madre Ah no tengo Vibar Bueno Bayo X Pago esta madre Ahí está Hago esto Pinche martillo Mejorado Eh Me voy a esperar Obviamente Y no le puso La banda Entonces O sea No El si se muere Pero pues Si saca otro Pinche martillo Pues ahí si Ya me la pelé A menos que No 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 si te la pelé Ah chica La Dian 20 más de daño Y en esta mamada Le salió otro Pinche martillo El que se la peló Pues yo O si le sale El garchomp Wey Cheta Eh Vamos a ver Me lograría hacer Un vergazo Así como que Pudo Pues No verdad Dejarte esto Aquí Vamos a echárselos A quien te gusta Pues ese ya Te lo Wanshoteas Wey Si pero Pues vamos a Exparcir daño Bueno Brujas Entonces Wey Es que El chiste De las brujas Es eso O sea Quitarme Daño A mi Brujas Más brujas Wey Más brujas Wey Te falta una bruja Wey La madre No Bueno Ahí está Falta una bruja Wey Una Wey Ahí está Pero visto O sea Casi casi Podemos ver Que se muera Solito Ahora Vivar El El cementerio Para que se haga daño Solito Mocotes Wey Yo creo que ya No estamos así Como que Ya nada más era Quitarte De ti Nada más era Quitarte Es Ay wey Boss Wey Y no te sale El pinche Vivar El para que hagas Dobles Vivar El si así Bien loco Wey Puras mamadas Te digo ¿Qué hace el Boss Wall Ultraente Esa onda? Eh 4 Bueno 90 más 30 No sé 9 más 30 9 más 30 9 más 30 Sí Este 39 90 más 30 Wey 120 Eso no me mata Según yo No te va a matar No, no te va a matar Wey No te apures Es que me estás Confundiendo Wey Digo aquí Vas a ver La misma mamada Hasta que queden 4 Vamos a Chistarles Zumbidos Ahí está Zumbidos Eso 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 Elige un Pokémon Del que mover O sea Este A este Casi lo mato Casi 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 Se surra Encima Wey Ya dices Me la fleto Para ver si sale Algo mejor A ver A ver Vamos a Vamos a Dig 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 No Pendejo A ver Si Salió una doble Excelente Puedo hacer esto Con total tranquilidad Y Me voy a Me espero O hago Marne A ver Marne Tú no has usado La Partidario Wey Ya tienes pocas cartas Entonces pues X Si La neta La neta vale Madre Y Llega Vergaso Si haces otro loop Parecido Este El Puedes hacer doble kill Si Y vas a poder Porque va a poner el garchon Que te va a pegar Un llegamadrazo Si Y aquí el chiste es que Voy a andar Retreteando Para ir poniendo Aquí lo Mamelón Necesito también Tener otro Otro globo Pero Otro globo Otro globo Que la partida Que más Expreso Todo lo que Explique En la introducción Es la partida Es la partida En la que Luchamos contra Los Saciens Porque son Esos Pokemons Que Hacen un Buen Daño Se echan Para atrás Echan a otro Que ya está cargado Atacan Para poder hacer Más daño Se vuelven a echar Para atrás Así se van Se van consecutivamente Y ese daño Que te hacen Ese residual Que podemos utilizar Al usar las habilidades De Jaterene O de Alakazam Les podemos dejar Un daño residual Muy muy grande Que inclusive Llegamos a hacer Una double kill A esos hacen Solamente A pura habilidad Y dejamos Técnicamente En jaque mate Al rival Porque Porque dicen No Tenemos que hacer algo Para evitar Que nos siga Haciendo daño Y al final Terminan sacrificando Pokemons Y Créanlo Esos daños Chiquitos Que dicen Ah pues son Dos contadores Si se multiplican Por la cantidad De cosas Que hacemos Que dejamos Haciendo daño Residual Como las energías O el viejo Cementerio Llegamos a hacer Una Una muy buena Cantidad De De daño Esparcido Que puede ser Pues De ventaja Para nosotros Y muy perjudicial Para el rival Yo creo que Yo creo que Es una buena Carta Una buena Adición Hatterene Vimax Tiene Pues una Muy buena Habilidad El daño Pues obviamente No es mucho 150 base Si juegas en Estándar Creo que son 120 creo Pero El hecho De que puedas Dejar a tu rival Confundido Es muy bueno Porque te da Una chance Extra A pura suerte Eso si A pura suerte De que el Pokémon Activo Se lastime Y eso Pues ayuda Porque Pues dices No manches O sea Ya me hice 180 En un solo turno Más aparte El hecho De que podamos Seguir moviendo Contadores Eso hace Que sea Más peligrosa La habilidad Todavía Y Pues nada La confusión Es algo Un efecto Muy bueno Se puede Le pueden sacar Cosas De provecho A la baraja Y pero bueno Yo creo que por esto Sería todo Por esta baraja Chavos Si nos divertimos Usándola Porque Es muy Muy mental O sea Tienes que estar Al pendiente De las condiciones De las cartas De los efectos De como Funcionan las reglas De cada carta Porque A cualquier mínimo Horror Creo que si Nos equivocamos En una así De que dijimos Chin Por hacer esto El Pokémon Al que le quería Hacer daño No le di daño La cagué O sea Tienes que estar Muy atento Porque si la puedes Calzonear muy feo Y eso te puede costar Inclusive una partida Si no sabes administrar Bien tus contadores De daño Pero pues bueno Yo creo que Eso sería todo Por este video Y pues nada Nos vemos en la próxima Chavos Adiós